Los sonidos de planetas y satélites que escucharás a continuación son vibraciones electromagnéticas captadas en ondas de radio y transformadas para que puedan ser audibles para el ser humano. Algunos sonidos son horribles, pero otros son realmente hermosos y armoniosos. A continuación podrás deleitarte con los sonidos del sistema solar, incluidas la Tierra y la Luna. 1. Júpiter. Iniciamos con el gigante gaseoso, Júpiter es el quinto planeta y es tan grande que en él pueden caber 1300 tierras. Su magnetósfera produce ondas de radio que son capturadas por la sonda espacial Juno, es el protector de nuestro sistema solar, y gracias a él, la Tierra está menos amenazada por meteoritos. 2. Io. Es la quinta luna de Júpiter y es el satélite más cercano a Júpiter, también es el cuerpo volcánico más activo del sistema solar. Los astrónomos han cartografiado unos 150 volcanes, no está claro si Io es capaz de albergar vida, pero su calor podría haberla hecho posible. 3. Calixto. Es la cuarta de las lunas de Júpiter. Como se encuentra más lejos de Júpiter que las otras lunas, no tiene que lidiar con las fuerzas de marea. Sin embargo, es posible que Calixto tenga un subsuelo de agua líquida, pero esto aún no se ha confirmado. 4. Europa. Si hay algún lugar donde pueda existir vida extraterrestre dentro de nuestro sistema solar, Europa, el satélite de Júpiter, tiene muchas posibilidades. Tiene océanos líquidos debajo de sus gruesas capas de hielo, y una prueba de ello es que se han detectado columnas de vapor de agua que salen a chorros de ella. 5. Ganímedes. Es una de las lunas de Júpiter y alberga un gran océano subterráneo que contiene más agua líquida que la que hay en la Tierra. Esta gran masa de agua salada tendría unos 100 kilómetros de profundidad. Esto abre la fascinante posibilidad de que haya vida más allá de la Tierra. 5. La Tierra. La Tierra es el tercer planeta desde el Sol, el quinto más grande de todos los planetas del sistema solar y el más denso de todos, respecto a su tamaño. Es el único planeta conocido del sistema solar que alberga vida compleja e inteligente, y es nuestro hogar. La Tierra es el único satélite que orbita alrededor de la Tierra y es el quinto satélite más grande del sistema solar. Recientemente se confirmó que existe una cantidad considerable de agua en ella. En el pasado tuvo volcanes, atmósfera y pudo haber albergado simples organismos de vida. 8. Marte. Es nuestro vecino y quizá por eso nos fascina. El cuarto planeta de nuestro sistema solar fue uno de los primeros mundos en ser observados por el telescopio del ser humano, pero sus terrenos solo han sido transitados por robots espaciales. Posee agua congelada en sus polos. 9. Mercurio. Mercurio. Es el primer planeta del sistema solar y el más pequeño. Junto con Venus, la Tierra y Marte, Mercurio es uno de los planetas rocosos. Tiene una superficie sólida que está cubierta de cráteres. Tiene una atmósfera delgada y no tiene ninguna luna. Mercurio solo tiene un amanecer cada 180 días. 10. Neptuno. Es el octavo planeta del sistema solar. Las capas inferiores del planeta están compuestas por grandes cantidades de hielo, lo que ha llevado a los expertos a encuadrarlo en la categoría de gigante helado. Ese color azul intenso que muestra se debe a los rastros de metano. 11. Tritón. Es la mayor luna de Neptuno. Llegó como un intruso arrastrando a los demás satélites del planeta. Gracias a Tritón, Neptuno hace gala de una de las más extrañas colecciones de satélites del sistema solar. El rebelde Tritón también gira en sentido contrario al resto de las lunas de Neptuno. 12. Plutón. Dejó de ser un planeta hace 14 años y fue catalogado como planeta enano, pero para este 2020 volvió a ser considerado uno de los 9 planetas de nuestro sistema solar. Plutón es tan pero tan pequeño que su diámetro es un 34% con respecto a nuestra luna. Plutón es tan pero tan pequeño que su diámetro es un 34% con respecto a nuestra luna. 13. Saturno. Es el sexto planeta del sistema solar. El segundo en tamaño y masa después de Júpiter y el único con un sistema visible de anillos desde la Tierra. Forma parte de los planetas gaseosos. En el gigante anillado se registran temperaturas de hasta 212 grados bajo cero. 14. Titan. Es el mayor de los satélites de Saturno y el segundo del sistema solar tras Ganymedes. Además el único satélite conocido que posee una atmósfera importante. Y el único objeto aparte de la Tierra, en el que se ha encontrado evidencia clara de cuerpos líquidos estables en la superficie. 15. Sol. Es la estrella centro de nuestro sistema. El astro rey es el responsable y sustento de la vida en la Tierra. En promedio, el astro rey tiene el 99.85% de toda la masa del sistema solar. Con el tiempo, es un hecho que va a morir, destruyendo todo el sistema solar con su caída. Con el tiempo, es un hecho que va a morir, destruyendo todo el sistema solar con su caída. Urano es un gigante de hielo. La mayor parte de su masa es un fluido denso y caliente de materiales helados sobre un pequeño núcleo rocoso. La mayor parte de su masa es un fluido denso y caliente de materiales helados sobre un pequeño núcleo rocoso. Y el último en ser descubierto hasta el sobrevuelo de Urano por la sonda espacial Voyager 2. Tiene montañas de 24 kilómetros de altura y valles de 16 kilómetros de profundidad. 18. Venus. Es el segundo planeta del sistema solar, el sexto en cuanto a tamaño. Al igual que Mercurio, carece de satélites naturales. Venus es el lugar más caliente de todo el sistema solar. Más precisamente, la superficie de Venus tiene una temperatura promedio que ronda los 450 grados Celsius. 19. El espacio. Es el escenario en el que los sistemas planetarios coexisten. El espacio exterior no está completamente vacío de materia, es decir, no es un vacío perfecto, sino que contiene una baja densidad de partículas, predominantemente gas hidrógeno, así como radiación electromagnética. Finalizamos con el tema de hoy. Comenta que sonidos te gustaron y te responderé con un saludo. No te olvides de estar presente en el próximo vídeo. Te deseo, muy buenas noches.